Criminal Como pudiste hacer un crimen con mi amor Matando mi querer, matando mi ilusión Cuando más te adoré, no lo puedo explicar No te perdonaré, tienes que pagar por criminal Mataste la ilusión que en ti tenía Mataste un gran amor a sangre fría Mataste la ilusión que en ti tenía Mataste un gran amor a sangre fría Y no tuviste compasión Como pudiste hacer un crimen con mi amor Matando mi querer, matando mi ilusión Cuando más te adoré, no lo puedo explicar No te perdonaré, tienes que pagar por criminal Mataste la ilusión que en ti tenía Mataste un gran amor a sangre fría Mataste la ilusión que en ti tenía Mataste un gran amor a sangre fría Mataste la ilusión que en ti tenía Mataste un gran amor a sangre fría Mataste la ilusión que en ti tenía Mataste un gran amor a sangre fría ¡Gracias por ver!